El hermoso Dini, miren ellos, están hermosos jugando, esa pulguita hermosa, miren ellos. Juega con piedritas. Está muy lindo el Dian. Hola, nene hermoso. Aquí estamos en las montañas. Muy bien de este bebé. Y aquí al lado está Blackycito. Blacky. Está operadito. Lleva dos días con la cirugía. Y está muy hermoso Blacky. Hola mi muñeco hermoso, precioso. A ver ojitos. Está divino ese muñeco. Está operadito, ya tiene mejor calidad de vida a partir de ayer. De antier que se operó.